Gracias, como vieron en los estudios, televidentes de 11 Noticias. Y es que durante este fin de semana se han registrado alzas de precios en muchos productos de canasta básica. Hablamos con Don Benjamín Vázquez, el representante de las centrales obreras del país. Don Benjamín, ¿se justifican o no estas alzas? Es que no se puede justificar. Primero, alza productos de primera necesidad, no se puede justificar. ¿Por qué? Porque más bien han bajado los combustibles. Les argumento anteriormente, es que como si uno de los combustibles subía lo que es estos productos. Pero ahora creemos más bien que estos intermediarios, que son los que tienen la mejor utilidad de lo que son los productos de canasta básica, eso le ha aumentado mucho a lo que es el costo de estos productos. Creemos que es necesario que lo que es desarrollo económico a través de la elección del petróleo al consumidor, haga un tipo de trabajo y verifique esto y que aplique sanciones a esta gente que aumenta de manera incontrolable lo que es el costo de los productos. ¿No se puede estar utilizando también esta situación que se está dando con las lluvias, que de acuerdo a algunos productores pues han dañado algunos productos? Es que ya mucha gente ha sacado muchos productos y creemos que las lluvias no dañan, más bien son beneficiosas. Recordemos que en la montaña, en la parte alta es donde se producen las verduras y todo tipo de cosas, también frijoles, el maíz, todo tipo de cosas siempre producen allá. Ahora, yo creo que además que todo siempre argumentando de que el producto que se importa de Guatemala no ha pasado por Guatemala, porque hay problemas en Guatemala, pero creemos que esto no es un argumento sólido, sino que creemos que la gente no es conforme con ganar un poquito, sino que empiezan a ganar, quieren ganar mucho rápidamente, no es posible ese tipo de cosas. O sea, repito, si aquí no hay un tipo de control, porque hay un tipo de libre mercado, entonces jamás, jamás el pobre va a mirar el sol claro, porque siempre aumentan los precios de la costa climática básica.